Mágica, 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 mágica. Caliente hasta la nevera, en la cima sin escalera, la sensación de la papela, salió a romper frontera. La mujer es como yo que no se quita Que de negocio identifica Siempre está cuando la solicita Así que yo soy tu chica Te presento a tu bandera Música en nueva era A mí me dan play donde sea Machuca que estás que te quemas Estoy muy borracha y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracha y no puedo más Y no puedo más Machica, machica 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 Machica, machica, machica Dale lento el golpe avisa Vine a conocer Julissa Vengo con la buena vibra Conllevar mi conanita Machica, machica, machica Furbonitro en la máquina Como en vivo mami Ya tú sabes Que vos dale vamos a machucar Machica, machica 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 Machica, machica, machica ¡Uh! Gracias por ver el video.